Hola chicos, hoy nos vamos a centrar en sexto de primaria, en la asignatura de Ciencias Sociales, después salen las matemáticas y lenguaje. En la asignatura de Ciencias Naturales vamos a continuar con lo que estábamos viendo, en este caso las zonas del planeta, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo veamos por partes, ¿vale? El uso o los usos horarios, ¿sabéis que en todas las partes del mundo no tenemos el mismo horario? Pues ahora vamos a ver las razones. Dice, para establecer la hora que es en cada lugar del planeta, la superficie terrestre se ha dividido en 24 franjas o usos horarios, de forma que cada uso le corresponde una hora, ¿vale? El uso horario que sirve de referencia es el que corresponde al meridiano de Greenwich, ¿vale? El meridiano de Greenwich es como el punto de referencia. De ahí para arriba, para abajo, para la derecha o para la izquierda, tendremos unas horas u otras. Dice, al oeste del meridiano de Greenwich, cada uso horario tiene una hora menos respecto a la hora de la franja anterior, ¿vale? Según nos vayamos más hacia el oeste, cada franja, cada rayita es una hora menos. En cambio, al este del meridiano de Greenwich, cada uso horario tiene una hora más respecto a la franja anterior. Fijaros, el meridiano de Greenwich y al oeste, del meridiano al oeste, una hora menos y del meridiano al este, una hora más. Vamos a verlo aquí en la imagen esta, a ver si la podemos ver. Entonces, fijaros, nos indican, en este caso, el meridiano de Greenwich y la zona oeste, ¿vale? Y nos ponen abajo, seis horas, cinco horas, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¿Veis? Según nos vamos alejando, una hora menos. En Honolulu, pues nos vamos a la franja y habrá dos horas menos. Y como veis, ahí están los horarios, nueve horas menos, ocho horas menos, dependiendo de en qué franja nos encontremos. Actividad, dicen, observa el mapa de los usos horarios y calcula la hora que será en cada una de las siguientes ciudades. Si en Madrid son las doce de la mañana. Pues, en Honolulu, ¿qué hora será? Pues nos vamos al mapa que tenemos aquí y lo vemos. En Nueva York, Nueva York, como veis, no pone el nombre, pero es la Estátua de la Libertad. En Río de Janeiro, en El Cairo, en París, ¿vale? Seguimos. Mirad, aquí en la página siguiente están el resto de ciudades, ¿vale? Y abajo está el horario. Tomamos, para que lo veáis aquí grande, Madrid, ¿veis? Madrid y su hora, las doce. Pues a partir de ahí, utilizando esta página y la anterior, vamos a ver las ciudades. París, El Cairo, Nairobi, ¿vale? Están todas señaladas. Y vemos a qué hora corresponde. Solo tenemos que fijarnos en la ciudad y bajar para ver la hora que corresponde. Seguimos. Ahora nos vamos a centrar en el relieve de Europa y de España. El relieve es, por decirlo de alguna forma, como es el suelo de nuestra tierra. En este caso, de Europa y de España. Dice, ¿un mapa del tesoro o un tesoro de mamá? Leemos el texto. Después de leer el texto, dice, lee y comprende el problema. Dice, ¿cuál de las opciones del título te parece más adecuada? ¿Por qué? Nos dan dos títulos. ¿Un mapa del tesoro o un tesoro del mapa? Después de haber leído el texto, pues contestamos y ponemos la que creemos. También nos pregunta, ¿quién fue Tomás López? ¿Cuál fue él o cuál era la intención de Napoleón Bonaparte? ¿Qué necesitaba para conseguir su objetivo? ¿Cuántos años se ha tardado en cartografiar el territorio español? ¿Qué quiere decir eso de cartografiar? Pues poner en un papel el relieve o dibujar en un papel cómo es el relieve de España. En la actualidad, los mapas se elaboran con la información que ofrecen los satélites. Observa la fotografía de la derecha y describe lo que ves. La fotografía es esta. ¿Vale? Veis que es una brújula y un mapa. Fijaros. Y aquí ya más avanzado. Un satélite que está en el espacio y que capta imágenes de la Tierra. Ahí podemos ver. Seguimos. El relieve del terreno. Dice, el relieve del terreno. El relieve es la forma que tiene el terreno. En el relieve de montaña destacan los terrenos elevados y en cuesta. Dice, ¿cuáles son las partes de una montaña? Vi el nombre de cada elemento del paisaje que se representa en estos dibujos. También hay formas de relieve planas o con poca pendiente. A eso se le llaman llanuras. Según su altura, puede ser depresiones o mesetas. ¿Y qué es una depresión y una meseta? Son preguntas que tenemos que contestar. Si no sabemos, lo buscamos o con la ayuda de nuestros papás o en partes anteriores que lo hemos dado. Ahora, la localización y el relieve de Europa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que dónde está situada Europa? Dice, Europa es un continente situado en el hemisferio norte. Por tanto, todos sus territorios tienen latitud en grados norte. Se extienden desde los 35 a los 71 grados de latitud norte y desde los 24 a los 60 grados este de longitud. Los límites del continente europeo son al norte, arriba del todo, el océano glacial ártico y al sur, el mar Mediterráneo. Al oeste, el océano Atlántico y al este, los montes Urales y el mar Caspio. ¿Las montañas? ¿Qué son? Dice España, perdón, Europa, tiene un relieve muy variado. Es el que, en el que se suceden sistemas montañosos de menor altitud al norte y otros más elevados al sur. ¿Qué nos quiere decir? Que tenemos montañas muy altas de gran altitud en la zona norte y de poca altitud en la zona sur. Las montañas del norte poseen poca altura. Dice que no llegan a los 2.000 metros. Por ejemplo, los montes escandinavos, los montes Urales y las montañas del sur son más elevadas. Por ejemplo, los Pirneos que los tenemos aquí en España, los Alpes, los Cárpatos, los Balcanes, el Cáucaso, donde está el pico más alto de Europa, el Elbus, de 5.642 metros de altura. Por el contrario, tenemos las llanuras. ¿Qué son? Se extienden por el centro y el oeste, perdón, por el centro y el este del continente, desde el norte de Francia hasta Rusia. Los ríos más importantes de Europa atraviesan esta vasta región natural. la gran llanura europea. La gran llanura europea limita con el mar del norte y el mar báltico por el norte y con los Alpes y los Cárpatos por el sur. Esta amplia llanura hay macizos que son montañas de escasa altitud, como por ejemplo el macizo central, la cordillera de los Bosgos y la selva negra. Y por último, la llanura de la Europa oriental que limita con el mar Blanco y el mar de Barennes por el norte y con los montes urales por el este. ¿Vale? El próximo día vamos a hacer una serie de actividades. Entonces, hoy hemos dado el relieve de Europa y de España. Hemos visto cómo se representa cartográficamente un mapa dependiendo de la época, ahora en la época actual utilizaríamos los sistemas GPS o las órbitas de las estaciones que tenemos en el espacio y el relieve de Europa. Hemos hablado de las montañas y de las llanuras. El próximo día haremos, como digo, los ejercicios para saber o diferenciar los sistemas montañosos de las llanuras. ¿Vale? Y qué picos son los más importantes y qué altura tienen. ¿De acuerdo? Nos vemos en el próximo vídeo. Ahora vamos con la asignatura de matemáticas para sexto de primaria y vamos a continuar con las potencias. En este caso, como nos fijamos en la pantalla, vamos a hablar de las potencias de base 10 y su expresión polinómica. Lo voy a hacer un poquito más para que lo veas. Mirad, en la clase de sexto han calculado varias potencias en base 10. Dice el exponente y el número de ceros coinciden. Fijaros, 10 elevado a 1 igual a 10. 10 elevado a 2 10 por 10 100. Así, 10 elevado a 3 a 4 a 5 a 6. ¿Por qué nos dice la chica que el exponente y el número de ceros coinciden? Porque si contamos los ceros, 1 millón es igual a 10 elevado a tantos ceros como tenga, 6. 100.000 es igual a 10 elevado a 5 que es igual a un 10 elevado a tantos ceros como tenga. Una potencia de base 10 es igual a la unidad seguida de tantos ceros como indique el exponente. Esto es de las potencias de base 10 lo más fácil porque solamente hay que poner la unidad y poner tantos ceros como el exponente nos diga. ¿Un 1 y cuántos ceros? 6. ¿Un 1 y cuántos ceros? 5. Y así. Vamos a ver. Vamos a hacer los ejercicios. Que es muy fácil. Dice, escribe el valor de cada potencia. 10 elevado a la cuarta. Pues a ver cuántos ceros hay igual. Y así con 10 elevado al cubo a la quinta a la octava a la sexta y a la novena. Ahora al contrario averigua el exponente de cada potencia. Como ha dicho hay que contar los ceros y tantos ceros obtenga el resultado equivale a el exponente. Pues lo miramos y lo ponemos. Muy fácil. Fijaros. Siguiente. Dice, escribe la expresión polinómica de cada número. Lo tenemos que hacer de la forma que nos dice en el recuadro. Descomponlo primero y luego utiliza la potencia la potencia de base 10. Por ejemplo el número 47.093 ¿A qué es igual? A 4 por 10.000 más 7 por 1.000 más 9 por 10 más 3. Y ahora el 4 por 10.000 pues es igual a 4 por 10 por 10 elevado a cuántos ceros? A 4. 7 por 1.000 por 7 por 10 elevado a 3. Y así. Pues eso lo tenemos que hacer con los números que nos dan. Primero los descomponemos de esta forma y después lo ponemos en base 10. Y aquí tenemos el ejemplo. Fijaros escribe en tu cuaderno el número que corresponde a cada expresión polinómica. Nos lo han dado de esta forma y lo tenemos que transformar en un número. 7 por 10 elevado a 5 más 6 por 10 elevado a 4 más 8 por 10 elevado a 2 más 2 por 10 más 5. ¿A qué número corresponde todos esos números? Corresponderá a un número como este. ¿Vale? Tenemos que esto lo vamos a transformar en un número. Solamente tenemos que descomponerlo. 7 por 10 elevado a 5 pues son 7 por un 1 y 5 ceros más 6 por 10 elevado a 4 6 por 10 y por 1 perdón y 4 ceros y así y luego lo sumamos. Así con todos. Seguimos. La raíz cuadrada. Fijaros. La raíz cuadrada es un número. Perdonad, más bien, lo vamos a hacer de otra forma. Primero os voy a decir qué es y después vemos el ejemplo. La raíz cuadrada de un número es otro número que elevado al cuadrado elevado a 2 es igual al primero. lo vamos a ver en el ejemplo. Dice Juan es repostero y quiere cortar una tarta cuadrada en 25 raciones cuadradas iguales. ¿Cuántas raciones habrá en cada lado de la tarta? Dice para hallarlo hay que buscar el número que multiplicado por sí mismo nos dé 25 es decir el número cuyo cuadrado es 25 entonces aquí vamos a utilizar la raíz cuadrada ese número es la raíz cuadrada de 25 y se escribe así fijaros el símbolo de la raíz cuadrada es esto es como una cubeta ¿vale? de 25 ¿qué tenemos que buscar? tenemos que buscar un número que multiplicado por sí mismo nos dé 25 y nos va dando ejemplos 3 por 3 3 al cuadrado 9 no 4 por 4 4 al cuadrado 16 no 5 por 5 5 al cuadrado 25 esa es ¿por qué? porque este símbolo de raíz cuadrada equivale al 2 y nos da 5 o sea que la raíz cuadrada de 25 es 5 ¿por qué? porque al multiplicar el 5 por sí mismo nos da esta cantidad raíz cuadrada de 25 es igual a 5 porque 5 al cuadrado es 25 por tanto en cada lado de la tarta habrá 5 raciones ¿de acuerdo? el próximo día haremos ejercicios os lo voy a explicar otra vez con otros ejemplos para que lo vayáis entendiendo mejor y hoy hemos dado lo que es la raíz cuadrada que símbolo tiene que definición tiene y el próximo día haremos ejercicio sobre la raíz cuadrada ¿de acuerdo? nos vemos en el próximo vídeo ahora ahora nos vamos a centrar en la asignatura de lenguaje para sexto de primaria y en este caso nos vamos a centrar en el lenguaje literario la literatura ¿qué es la literatura? la literatura es el arte que se utiliza las palabras que utilizan las palabras como medio de expresión en las obras literarias el lenguaje la manera de decir algo es tan importante como lo que se pretende comunicar a través de un lenguaje muy cuidado los escritores crean mundos imaginarios comunican sus sentimientos manifiestan sus ideas de esta manera consiguen entretener al lector emocionarlo interesarlo por lo que dice y sobre todo sorprenderlo por cómo lo dice dice según la forma de transmisión en la literatura se puede ser o la literatura puede ser oral o escrita ¿qué es la literatura oral? la que se transmite de viva voz los textos se aprenden de memoria y se recitan o se cantan así van pasando de generación en generación y la literatura escrita se transmite a través de la escritura el lenguaje literario dice lenguaje que utilizan los escritores aún siendo el que empleamos habitualmente tiene algo especial ese uso especial del lenguaje se conoce como lenguaje literario el lenguaje literario se utilizan una serie de recursos que embellecen la expresión y la diferencia del lenguaje común un buen ejemplo del lenguaje literario son estos versos del poeta Miguel Hernández dirigidos a su hijo de ocho meses al que le están saliendo los dientes y nos dice al octavo mes ríes con cinco azahares con cinco diminutas cero cidades ¿vale? entonces ¿qué nos quiere decir el lenguaje literario? pues el lenguaje literario es como una rama del lenguaje que usamos nosotros habitualmente para escribir pero utilizando unas palabras como más bonitas más elaboradas para crear como vemos aquí un poema que nos llame la atención más bonito utilizando otras palabras ¿vale? es lo mismo pero utilizando un lenguaje más refinado más buscado ahora literatura e internet dice la llegada de internet ha hecho cambiar el mundo de la literatura y sus textos hoy en día las obras literarias están al alcance de casi todos los lectores con un simple clic y pueden disfrutarse en muchos dispositivos diferentes en un ordenador en un móvil en una tablet en un libro electrónico internet también ofrece nuevas posibilidades a los autores y les permite utilizar no solo palabras sino también imágenes y sonidos en sus obras o sea que la llegada de internet también ha favorecido a la literatura y a los escritores la literatura es el arte que utiliza las palabras como medio de expresión según su modo de difusión la literatura puede ser oral o escrita y el lenguaje literario se caracteriza por emplear recursos que embellecen la expresión y la diferencia del lenguaje común y también internet ha hecho cambiar el mundo de la literatura para mejor porque a través de internet podemos llegar a más autores podemos llegar a más formas de escribir gracias a las imágenes a los sonidos que pudieron utilizar los autores para realizar sus obras y también tenemos una amplia variedad en la que podemos acceder a ese lenguaje literario a esas obras el ordenador el móvil la tablet los libros electrónicos ¿de acuerdo? vamos a seguir vamos a leer este esta obra La Cucaña es de Miguel de Vives lo leemos y bueno luego le damos la pausa para terminar de leerlos y vamos a contestar a estas preguntas dice la primera ¿qué hace Daniel? ¿cómo reaccionan los demás personajes? ¿quién crees que pronuncia las palabras Daniel hijo? segundo ejercicio copia al menos cinco palabras del texto que no se utilizan normalmente ¿quién es el personaje más importante de la lectura? ¿el personaje acordado de los personajes principales ¿qué otros personajes aparecen? los secundarios y ahora resume en un párrafo el contenido del texto me hacéis un resumen ejercicio cinco y último en el siguiente fragmento hay dos comparaciones identificalas y responden leemos el párrafo y las identificamos y vamos a responder ¿qué dos cosas se comparan en cada caso? ¿crees que esas comparaciones embellecen la expresión? ¿por qué? localiza en el texto otra comparación y explícala entonces el próximo día vamos a empezar con vamos a ver con qué con la infancia ¿vale? a ver qué nos habla ese tema hoy hoy hemos visto un tema de literatura en el que os he dicho que es la literatura los tipos de literatura que hay que son la oral y la escrita y el lenguaje literario en que se diferencia con el lenguaje común y el uso de internet o la inclusión de internet para el lenguaje literario qué beneficios tiene hemos leído un texto y hemos contestado a unas preguntas y el próximo día veremos el tema 2 a ver qué nos quiere decir eso de la infancia nos vemos en el próximo vídeo el próximo vídeo